Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mauro Cejas, el apodo Pitu, y bueno, estoy acá en Piensa Rápido y para contestarles las preguntas que ustedes me mandaron. Bueno, acá la primera pregunta por Twitter que me mandaron fue de Edwin, y me preguntó ¿A quién le vas del fútbol argentino? Y bueno, el fútbol argentino le voy a boca porque desde chiquito recuerdo que mis papás me llevaban al estadio, la verdad, y ahí me la pasaba cantando hasta que bueno, uno después empezó a jugar fútbol profesional y dejó un poco de lado eso, pero bueno, mis colores todavía son, tienen ese sentimiento, digamos, de boca lluvia. Después hay otra que escribió Adriana, que dice ¿Qué es lo que más te gusta de Torreón? Y bueno, te voy a ser sincero, lo que más me gusta de Torreón creo que es el estadio, la verdad que es uno de los mejores que hay acá en México, sin duda, porque la verdad que la vista y el diseño es muy bonito, la verdad que es lo que más me gusta de aquí. Después Astrid Velarde dice, por Twitter también dice ¿Cuáles son tus sueños en este club? Saludos. Bueno, mi sueño y la verdad que lo que anhelo es tratar de ser campeón con este equipo y bueno, sabemos que ahora tenemos dos torneos muy importantes y todavía es mi sueño porque creo que he quedado muy cerca y lo vamos a conseguir. Después, Tonio Barrientos pregunta ¿Cuál es tu tatuaje favorito y qué significa? Bueno, tatuajes tengo muchos, la verdad hay algunos que son dibujos porque me gustan y después los otros, por ejemplo, como iniciales de mi hechado, de mi familia, de mis papás, de mi mamá, de mis hijos, después un angelito que fue de un embarazo de mi señor Alejandro, entonces hay muchos que tienen un significado muy importante también para mí como también es de la Virgen del Sagrado Corazón, un santo que tengo del Gauchito Gil también que es, soy muy devoto que es argentino y bueno, esos son los, la mayoría de los tatuajes, ¿no? Y después de Facebook me preguntaron Benjamín Núñez ¿Por qué el apodo el Pitu? Bueno, Pitu salió de la época cuando estaban los pitufos, me recuerdo que mi mamá en ese momento lo regalaron un conjunto azul y en ese momento salían los dibujitos animados que eran los pitufos y bueno, ahí quedó que dijo, mi mamá, ahí está para mi pitu, para mi pitufina, medio confuso porque tenía el pelo largo también rubio y a veces me confundía con una nena pero ahí quedó el apodo Pitu, digamos. Y después la última de Facebook también de Juan Francisco Torres Salazar ¿A qué se ve el festejo del bailecito y cuando anotas un gol? Bueno, el tema del baile es porque siempre quizá me gustó, cuando anoto gol, de disfrutarlo y de bailar de esa manera, ¿no? Para que quizá la gente también se prenda un poco, pero es una manera de disfrutarlo y de manera de festejar, digamos. Me divierto mucho a la hora que me toca anotar y anotar y la verdad que por eso es el baile y todas esas cosas. Y faltaba una que es de Ara Martínez ¿A qué edad tu primer beso? Bueno, esa fue creo 10, 11 años en el jardín o colegio, yo creo que ya estaba en el colegio ya y fue con una compañerita que sinceramente mucho no me acuerdo el nombre, pero era siempre los recreos y eso, me acuerdo que siempre estábamos mirándonos y que esto y bolsinas y dulces que nos regalábamos y bueno, en algún momento le dimos un beso y ahí no entendíamos nada, ¿viste? Pero bueno, creo que ese fue ese recuerdo. Chau, saludos para todos y bueno, espero que hayan disfrutado de que le haya contestado sus preguntas que tenían y saludos a toda la afición y a toda la gente de Torre. Chau.